Ahí vamos No me dejes así, necesito a mi lado amor, quiero estar contigo ya Solo te quiero pedir, que no me hagas sufrir así, te reclamas mi dolor Solo te pido que vuelva conmigo, vuelve amor, te pide mi corazón Vuelve mi amor, vuelve por favor Y ya no puedo esperarte, dejaste pasar el tiempo corazón, me mató tu indecisión Porque el amor es así, lleno de magia y de desilusión, aquí termina esta canción de amor Amor no es amor, esto no es amor, es una obsesión Síganme los buenos Y el que no Que aprenda Y que yo quiero que tú vuelvas, me dijiste que no Lo tuyo es un capricho, y que te quede bien clarito marquito Esto no es amor, es una obsesión Ay, te dejaste solito Y no me hagas sufrir así, mi amor Y esto es amor, no es una obsesión No, 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 tu tiempo terminó Yo no te voy a sufrir así, mi amor Esto no es amor, es una obsesión ¿En serio me, 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 me dejas? Sí, sí, boludo